Cristiano Ronaldo es tendencia de una forma muy diferente a la que está acostumbrado. El nombre del delantero se ha hecho viral en redes sociales no por su performance, sino por la de su reemplazante Gonzalo Ramos en el importante partido entre Portugal y Suiza por el Mundial Qatar 2022. CR7 no arrancó como titular en el partido de octavos de final del Mundial, pero a Ramos no le pesó el puesto. Anotó el primer hat-trick de Qatar 2022 y puso a soñar a los hinchas portugueses. Son muy pocas las ocasiones en las que Ronaldo es puesto en segundo plano, pero Ramos ha tenido un día para el recuerdo. Con tan solo 21 años, el portugués anotó en los minutos 17, a los 33 y a los 67 para completar el primer hat-trick del Mundial. En redes sociales, todos comentaban cómo se sentiría Ronaldo ante la tremenda actuación de su reemplazante. Por fortuna para los hinchas del bicho, Cristiano Ronaldo ingresó a la cancha en medio de una gran ovación al minuto 73. Su presencia fue aplaudida por todo el estadio, con los miles de fanáticos aclamándolo. Ronaldo incluso metió un gol en el minuto 83, pero fue anulado. Portugal finalizó el encuentro goleando por 6-1 a Suiza y asegurando su pase a cuartos de final, donde se enfrentará a la sorpresiva Marruecos. Gracias por ver el video.